Se me envió a la casa, a dormirse tapadito, y a cuidarse del mal hulo, que no pique tu cuerpito. Te pico, 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 te pico. Pero sabe también que tiene así, es como que te pica y te pica y te pica, porque siempre está metiendo, eso es mucho chulo. Y donde va, le va mal. Pero es simpático un gato en cual, mira el reportaje que hizo ahora, mira el reportaje. Acá estamos en el centro neurálgico de los reportajes de Upanos, donde yo soy director de todo está contigo, pero que si no nos sirve. Les quiero mostrar chiquillos cómo funciona todo este tratado, por ejemplo acá, donde están los monos, son los monitores. Y por supuesto que estamos siempre con el ánimo de las barras, las barras de la barra, y con este agarramos para las palancas a la gente, porque son las palancas en cambio. Bueno, chiquillos, queremos dar un salto hacia atrás para proyectarnos hacia adelante y conocer cómo ha entrado Guardos Bill. Así que vamos a hacer un zap-it por todo, o sea, un recuento de todo lo que hemos visto. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Va, quedó en pantalla yo! ¡Ja, ja, ja! Perdón, chiquillos, me equivoqué, vamos, adiós. ¡Degastación central! Hace tiempo yo voy acá, vistando... Y siempre que estés con spray, o a veces con Coca-Cola, o falta... ¡Ja, ja, ja! Y bueno, ¿cuál es tu gracia? O desgracia... ¡Ja, ja, ja! ¿Es verdad que tú eres encargado de la seguridad? Sí, sí, me encargado de la seguridad. ¿Seguro? ¡Ja, ja! ¿Seguro? ¿Es verdad que se te arranca la teletortuga o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale nomás, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guardias! ¿Qué pasa? ¡No te he envidiado por Free Calling! Espérate. Oye, oye, cabrón, ¿qué le pasa a usted? El chambor y terminó cerrando, saliendo. ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿cuánto es un poquito de tu trayectoria de desaspiro? ¡Ja, ja! ¡Déme en tu cárcel un poco de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si te lo atajo, quedó alto, ¿no? Pero, vamos a ver. ¡Ja! ¡Ahora! ¡Ja, pasélo! ¡Aquí te quiero ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, coño! ¡Ah! ¡Estás parado de mí! ¡Este lo saco chupotito a esa vela! ¡¿Te acordaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ocho! ¡Ja, ja, ja! Sáquemela aquí, ¿no? Porque aquí está más despejado. No, hombre, Sergio, ¿y de qué parte del África vieron? Hasta aquí no me llegamos, ¿ah? ¿No me sirve una licencia médica que tengo yo? No, señor, solo me sirve una licencia de don. Oiga, ¿usted me pasa a mí porque yo soy de la tele? Me suena esta risa, miren. No, no me suena para nada. Oiga, yo soy amigo Marcelo, estoy ubicando esta versión, ¿no? Una que cantaba que el amor es uno. Esa es la que me gusta la gente que conoce. Soy pibaracho, despierto. No le llevo con esta pista. Venga, seguro que me van a dejar esplazos. Vamos, caminamos. Sígueme, papá. Despierto, para que ustedes quieran. Para que ustedes quieran. Ya, ahí voy. Oye, oye. ¡Aaah! ¿Qué pena va a explicar? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, comamos con la boca cerrada, por favor, que se escucha en el otro estudio. Así que, por favor, más aplicaditos. ¿Cómo está amigo? ¿Tadavía tiene problemas para comer usted, ah, no? Ah, sí. Le tuvieron que salir al coco para que pudiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquredeciado, maestro! ¡Sí! ¡Mire, suena lo habido, maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es lo bueno que nos diga la posibilidad de estar contenta de altura. ¡Ja, ja, ja! ¡Las y, las 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 y... ¡Eso! ¡Oye, vacuna! ¡Suele petado! ¡Atención, cabrón! ¡CH! ¡Apárense, si no me voy a poner de una! ¡Atención para cuna! ¡No me quiere a nadie! ¿Qué haces con la vida en esta? ¡Oye! ¡Todo un impacto maldés! ¡Todo un impacto maldés! ¡Ya te vas! ¡Basta! No cago, no quepo. ¡Aficadito cabrón! ¡Por lo bueno! ¡Me puso un cero ahí! Ahora, ¿cómo está chiquillos? Bueno, ese era el resumen que teníamos preparado para todos ustedes. Ayer. Vamos a lanzar a los vecistas a ver el video. Estamos preparando con todo el equipo acá. Lo pejoro de el reportaje para el domicilio. Por supuesto vos cabrón, Don Wallace no se puede guiar atrás en el nuevo milenio. Así que sigamos. Estoy harto. ¡Ven usted siempre!